¿Cómo fue la llegada de la barra del América Q? Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Diego Reyes a un paso del Fenerbahce Partió rumbo a Turquía El defensa destacó la pasión que se vive en el fútbol turco aunque precisó que aún no sella su firma con el que sería su nuevo club medio tiempo La despedida de Moï Muñoz Los planes de seguir en el balompié son vigentes para el ahora ex arquero pero no quiso revelarlos Medio tiempo Moï se despedirá a lo grande en el Clásico Nacional El arquero señaló que el destino marcó que su despedida fuera con la escuadra azul crema Medio tiempo un cancelar 001 a 1 Configuración desactivado HDHQS Delo como fue la llegada de la barra del América Q Como fue la llegada de la barra del América Q Medio tiempo ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Diego Reyes A un paso del Fenerbahce Partió rumbo a Turquía Medio tiempo 041 La despedida de Moï Muñoz Medio tiempo 1 2 Moï se despedirá a lo grande en el Clásico Nacional Medio tiempo 058 Para José Carlos Van Ranking No hay favoritos en un Clásico Medio tiempo 057 Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades Medio tiempo 6 30 tipos de jugadores del FIFA con el wherever tomorrow En la Atalacha Medio tiempo 7 22 El nuevo estadio de León estaría en Colonia Sin seguras Medio tiempo 1 17 En Atlas Esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas Medio tiempo 057 Chessman y Averno en medio tiempo a un par de días de triple manía 26 Medio tiempo 5 29 En Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac Medio tiempo 2 10 Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear Puesto Medio tiempo 2 44 A pesar de la derrota Nadie estaba triste en el vestidor de Toluca Medio tiempo 1 58 Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre Situca Valtteri Medio tiempo 1 26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío Cauteruxo Medio tiempo 0 50 Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles medio tiempo 1 4 Siguiente los Pumas se dejaron empatar un duelo con 9 hombres y América hizo la épica al lograr empatar el partido en la agonía del mismo Henry Martín fue el héroe al anotar el gol que le permitió sacar el empate al equipo El encuentro comenzó relampagueante No habían pasado siquiera 20 segundos y los Pumas ya se habían puesto arriba en el marcador luego de una conexión chilena entre Martín Rodríguez quien metió un centro que Felipe Mora se encargó de mandar a las redes En el segundo tiempo el partido comenzó a hacerse más lento y los equipos tenían mayor cautela en busca del arco rival Apenas un disparo de Paul Aguilar comenzó a dar sensaciones de peligro a pesar que el equipo azul crema estaba con un hombre menos por la expulsión de Roger Martínez Los universitarios aprovecharon esto con disparos de Pablo Barrera comenzaron a hacerse presente Sin embargo, Marchesin estuvo atento ante ambas embestidas de los felinos Posteriormente Bruno Valdés también vio la tarjeta roja y esto compuso el partido para los felinos quienes aprovecharon rápido esta ausencia y por conducta de Carlos González anotó el gol de la ventaja para Pumas Fue en la agonía del partido que salió la casta americanista gracias a Henry Martín Quien terminó anotando el gol con dos hombres menos de su equipo y logró una hazaña más para los azul cremas